Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y obviamente un mazo super puntero ¿Puntero por qué? Porque es que básicamente es un mazo que ha sobrevivido al tiempo Como ha usado con Stomp, que tenemos aquí, bueno, por la versión que vamos ayer Que de hecho fue un mazaco increíble, en el canal está Fue un mazaco increíble y este no es el único mazo que ha sobrevivido al tiempo No, sino que es que el que vamos a ver hoy ha sobrevivido muy bien al tiempo Y se conserva de forma genial, ¿ok? Muy parecido a Sky Control, pero sin ser control, obviamente, básicamente, Icedragons que tenemos aquí Es un nombre a mí, personalmente, no es que me haga mucha gracia por lo mismo Porque es que lleva cuatro dragones y lo demás son o ganamos con el horror o ganamos con las tierras Pero en general es Icedragons, ¿por qué? Porque lo que más mana genera, por así decir, los Ghostbundragons Y una de las cartas que más impacto tiene en el mazo y por las cuales más se conoce es el Ghostbundragons Aparte de ello, como he dicho, tenemos The Winkon, tenemos el horror de estrofa casco, tenemos las Madlands Que vemos por aquí y en general serían las principales Winkons del mazo Lo demás son todos elementos de robo, ¿ok? Como tenemos por aquí un montón de elementos de robo Básicamente, bueno, pues para quitarnos molestias del medio, ¿no? Quitarnos bichos del medio, ya sea, pues, haciendo cuatro daños a toda la mesa O haciendo un poquito algo más centrado, ¿no? Algo más específico Dos daños a un bicho Aquí, bueno, pues, se vienen siendo tres daños o de peces, digamos, el Ghostbundragons Haciendo tres o cinco años a un bicho, ¿ok? Son, básicamente, remueven lo que hay, son formas de quitarse a una amenaza de en medio, así de simple Lo demás son todos, o algunos contenidos por aquí Bueno, esta es la opción de Skyward O, bueno, tenemos también Negar, tenemos Golpa Altanero, una copia de cada uno O De Landros, ¿ok? Como puede ser por detrás Tenemos también Riesgo de Campo Punzante Que por detrás son tierras, que eso ya está muy bien Y tenemos también, bueno, pues aquí cuatro copias más de otro Landro que podemos usar Son ocho por aquí Y hablando de las tierras son ocho Más veinte, creo que lleva veinte tierras por aquí Son veintiocho tierras, contando las flipeables Claro, que también contaría ahí Voy a ver un momentito Son de tierras, veinte tierras más las flipeables son veintiocho, ¿ok? Y generalmente vamos a usar algunas siempre para meter la gira en la campotella, ¿ok? Lo normal es que no robamos alguna de ellas Por lo demás, todo normal, lo dicho Un par de iras por aquí, que son dos daños Y aquí, bueno, pues, es igual para hacer dos daños Como Einstein incluso Y lo demás son malas Que son la última win con que llaman Mazlo Importante Vamos a jugar al Mazo a ver qué tal va Vamos a ver, bueno, pues, si sigue siendo igual de bueno que era antes, en antaño Y a ver cuántas partidas ganamos A ver, mano rara Mano muy rara, vamos a ser sinceros ¿Puedo quedarme? Creo que no En general La mano no me gusta mucho por lo mismo No tenemos mucho robo, no tenemos mucho de nada Podría quedarme Si remoto tierra doble a como Ghostspan Dragon y punto Víjate por lo mismo A ver, si puedo contra control El mano tampoco se esté muy mal Por lo mismo tengo un par de contras Aquí negar, ¿ok? Para ir, bueno, por lo menos Con eso puedo ir frenando un poquito a control Y tengo contra agro Que creo que este modo contra agro Tengo una ira Que puedo, de hecho, profetizar perfectamente Y creo que lo voy a hacer Voy a bajar ¿Qué es la situación? Porque está bien la desactivación aquí Ah, así voy a bajar la mirada Me conviene Ni que el andro, el andro, el andro, el andro Ok Para hacer Ghostspan Dragon En su turno, en el que toca claro Cuando contra Bueno, contra White Winnie Que es el mismo White Winnie sin duda Ok, White Winnie profetizo Y me voy a salir a por dos manos Ok, está bien, está bien No pasa nada Realmente creo que puedo Buen robo, no está mal tampoco Perfectito aquí Si de turno Depende como vaya a la mesa Puedo incluso tirar o no Los dos años Yo soy mayor de una piedra Si lleva algo para auxiliar Lo que sea Pero llevar algo para auxiliar No me pregunto Es el que Bufo a fin terminar Muy bien O sea, muy bien Muy bien Pueda de cuatro Yo creo que ayer aquí viene Un millón de dos Van y es muy bien Vale No se me ha robado Tampoco la verdad Tierra roja obviamente Y por dos Paremos la mesa Y para el programa Muy bien Contra Agro Ok Contra White Winnie Hemos salido De puta madre Hemos salido Muy bien Yo creo que incluso Si de turno Hacer propina Inesperada Y robar cartas En general Si tenemos Para hacer Negar Y si no le damos Ya Corse Pantel A un parante Y ahorrando Por ejemplo Para El horror De estos fracasos Importante Si hago respiro Va a estar aquí Doy turno Es turno Que a la propina En computada Que va a tener Un montón De ángeles Es decir Va a ir a mismo A poner ángeles Por un tubo Así de simple Así que bueno Tenemos un pequeño Problemilla Descarto cartas Y pensando Va a ser El negar Y ahora mismo No viene para nada Bien Pueda contra El winnie No lo va a usar mucho No vamos a dar casamiento Si quiera Y aquí también Tenemos una duda Muy importante Ahorramos para el destroza Cascos O bajamos tierra Y hacemos Corse Pantel Me está reventando La cabeza Poco broma Creo que De golspan Lo siento mucho Pero creo que es verdad Y ya sea Pegar o no pegar Bueno Tiene que rodear O sea Haber que pensarlo ¿No? Pero creo que puede venir Muy bien El bros Pantel Comprime Por ahora Voy a pegar No vas a tirar Todavía Va a tradear Perfecto Por mi Me da igual O sea Por mi Perfecto Que trae Oye Me viene bien Descarto Antes de que resuelva Claro Y vamos Y vamos Tierra Interesada Está bien Tierra Interesada Que de hecho Puede hacer Incluso Un dañito Una piedra Voy a tirar O golspan Que no va a hacer El caso Pues vamos a estar A mi mano Y un dañito De dar una piedra Mejor Y punto Y vale Perfecto Si he hecho Incluso el siguiente turno Para hacer el error De estos sacas Cosas O sea Que la partida Va bien Para nosotros Va bien Pero No creo que se pueda Es cierto Que tiene Un montón De ángeles Tiene Es el acabado Los ha quedado La legión Ok El tesoro Que me exila El tesoro Que le tiro Obviamente Y me pega De cuatro Me deja Siete Si no Tendría Letal Pero no Tiene Man Es decir Vamos Tralear Con Los Pan Dragon Si Es Que No Conviene Contraer Con Gold Pan Si Queremos Incluso Tengo miedo De que Puedes Robar Cualquier Cosa Pero Creo Que Si Queremos Seguro De Un Cacer Eso Si O Si Queremos Seguro Seguro Voy a pegar Por Lo Mismo Voy a Tratear Y Dada Que Vente Entra ¿Verdad? ¿Verdad? Que No Juega Mi Aparente Es para Abraudirle Perfecto Y Nosotros Depende Que Tierra En ese Caso No Cerro Otra Cosita Mejor Pero No Estaban Tampoco No No Que No No Para Regresar Permanente A la Mano Pero En General Podemos Hacer Cosas Todavía Tenemos Aquí Siete Tierras Quedaría Una No Nos Vale Voy a hacer Editación Expresiva Vaya Mierda La verdad De De Vaya Mierda Lo Que Hemos Robado Lo Hay Aquí Lo Otro Exilio El Punto Pero Incluso Al Veo Al 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 fin y al cabo voy a jugar esto Sobre Obviamente Sobre El ángel De la Legión Pero Si Otra cosa Y Arturo Y Arturo Haciendo Con Nos Espera Y Pega Con La Tradición Normal Vale Por Así Mataría Con Eso De Que Descarta El Y Si Nos Mata A Treinta De Al Ángel Y Me Quero Me Queda Medias Me Queda Poco Medias Casi 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 Hay La Manda Antilla Si O Ha Si Nada Al Palo Literalmente Al Puto Palo De Coger Y Tener Un Man Amas De De Hemos Sobrevivido Porque Hemos De Horror De Acascos Y Bueno Vamos Tres Años Por E Probal Al Ángel A Cualquier Cosa De Estilo Y De Hecho De Por Si Queríamos Estaba Bien Casi Casi Pero No Lo Porque Creo Que Era Permanente Que No Fuera Tierra Por Lo Que No Podemos Ver La Tierra La Mano Tenemos Que Encontrar Cualquier Cosa Para Matar La Tierra Para Hacer Cualquier Cosa Tierra Y De Tantos Completos Pero Bueno No Pasar No Pero Que Está Bien La Mano A Si Está Muy Bien Esa Partida Es Que Esta Ida Me Encantar Porque Es Acaba Próxido De Mientras Juegas Dice No Espera Que Tengas A Mejor Un Tuscar Como Es Normal A Ver Lo Que Espera Que Tengas A Mejor Por Por Verde Multiverse Que Llevamos Pero Que No Es Normal Que Lleves Que Lleves Eso Que Están Muy Bien Muy Muy Bien Voy A En Este Caso De Hacienda Expresiva Si Encuentro Tierra Si No Encuentro No Nada Perfecto Primero Si Contra Si Contra We Winnie Primero La Roja Más Para Transformar De Hecho En 20 Perfecto Como Tengo Prisa Voy Escalando Aquí Turnos Escalando Maná Y Punto Si Simple Vale De 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 Tirar La Ira De Dos Tirar La Otra Que Hace De Cuatro Paros Hace Cuatro Paros Creo Por Ahora Tirar Esta Por Ahora O Con El Por De Agua Pero Pega De Token Ahora Espero A ver Que me hace Por Ejemplo Contra La Legión Vamos También Muy Bien A Pese Intrépido A Pese Intrépido Que Obviamente Va Hacer Es Topar Topar Que No Nos Importa Mucho Vamos A Hacer Daño Que Si Es Cierto Muchas Veces Contra Control Control Que Un Consejo Muy Bueno Es El Poner Mucho Maná Muchos Tesoros Y Punto Contra Como Veis Estira Al Aire En Momento Indicado Y A partir De Ahí Bueno A menos Que Pase Como Pasó Antes Con El Ángela De Legión Se Dio Mucha Ventaja Que Lo Bueno Esa Carta A Menos Pase Eso A Partida Generalmente Irá Para Ti A Tu Favor Ok Que Es Lo Que Tiene Se Mata Por 1 3 Que Tenga Tamién Tornado Pidas Y Cientemente Creo Que Era Que Se Llevar A Vezes De Banquillo A Mejor Me Peta La Saga Quien Sabe No Que Al Perfecto Seguimos Un Poquito Igual Tenemos Otra Y La Mano Pero Que Podemos Tirar En Su Turno Sin Ningún Problemas Así Que Perfectamente Puedo Esperarme Tenemos De Todo Con El Botón Quizás Estímulo De Uno Por Tres Manas Si Hacemos Manas De Techo Saí Porque Tapear Un Tapeado No Me Pueda Enderezar Su Turno Y Tirar La Ida Depende Un Montón No Probablemente Cacar La Objetiva De Chocos Pan Dragón Pero No Hace Muchos Problemas Tengo Tanto Daño Bloque Punto Vaya Tengo Aparte Como Wink Tenemos Propios Salón Salón De Los Gigantes Ok Así Que En General Tenemos Eso A ver Que Hacen No Me Nada Para Exiliar Como No Sea El Bicho Este Que Hay Un El Cátaro Como No No Puedes Exiliar No Puedes Nada Pone Contador Ahí Y Pega Y Todo Me Bloque Dan Tengo Cualquier Mierda No Que Tengo Tengo Me Parecía Muy Raro Wanda Pero Vale Vamos Tengo Contador Y Niña Primero Vale Ok Si Casteo Hechizo De coste De 5 Más Hace Habilidad La One Day No me Mola Nada Ahí Tal Como Está Y Puedo Matarla De hecho Y Envolver La Mano A Perfecto Un Turno Redondo Genial Tago Wandering Pongo Token Se va Tando Una Wandering Y 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 Acaba Con Bicho De Muy Poco Coste Entre La Legión Lo Para Que Tara Mucha Ventaja Pero Andrin Empera Las Listas No Suelen Llevar One De Niñen Pero No Lo Quiero Que Lo Jueguen El Momento Si Puedo Tirar La Aire En Su Turno Lo Haré Y Hagan Daño Toda La Mesa 1 2 Daño Depende Pero Si Puedo Tira En Su Turno Lo Aquí Bonita Moto Porque Suscríbete También Suscríbete Otra cosa Que Decir Para Mierda De Tapeo Ya H La Misma Jugarreta En Arena Me Acaba Hacer La Misma Jugarreta Tío Esto Me Duele Me Duele Por Otra Cosa Porque Me Hace Esto Venta Pía De Una Forma Tan Mala Por Favor Mira No Hermana No 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 Lo Mismo Y Una Mata Supongo No No Quiero Tirarlo Ahí Por Menos De Mera Que Al Me Usare Para Nada De Juego Esto Apeado Con El Combate No 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 Voy Tira El Negar Si Tira Lo Perfectamente Pero No Quería Gastarlo Cualquier Cualquier Wondering Entre Comillas No Cualquier Cosa Que Se Habe Dicho Así Más Importante Contra Estarlo Contra Estar A Mejor El Faithful Aparte Que Esa Versión Aparente Me parece Una Versión Muy Diferente La Que Estamos Acostumbrando Normal O Portátil Pues Es Mento Que Tires La Verdad No De hecho No Me explico Mi aparente Como Cojón Inmaculado Ante Otra Cosa Incluso Que La Pista Pero Malgastarlo Ahí Tampoco Tiene Mucho Sentido Antes De Yo Pago Dos Robocarta Vaya Robo Macho Vaya Robo Tío Un Buen Robo Sin Duda Voy a dar Turno Me Espero Su Turno Tiro 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 El Fuego Dragón No Pasa Nada Depende Lo Que Haga Pero Está Muy Bien El Robo Adelina Así Que Me Dura Un Poco Adelina Me duele Porque Tengo que Hacer daño A la mesa Pero O Puedo Hacerlo Antes del combate Antes de que Declare Atacante Perdón Adelina Ya Ahora Dos Daños No Tengo Estimular O sea Que Tengo Que Hacer Un Daño Pues Que No Me Da Me Falta Rojo Tío Demasiado Rojo Me Falta Rojo Para Hacerlo Si No Es que No Puedo Espera Un momento A ver Que Encuentro Apagarla Automáticamente O sea Manualmente Porque Entonces Puedo Acabarla No Encuentro Lo que Quería No Pasa Nada Ahí está La mano Incluso La ira La ira Doble Ira Hacer Cuatro Paro Tiene Cinco De culo La Deline En la Que Dicho Tiene Cinco De Acuerdo Tío Me Duele Un Montón Un Montón De Eso Y Pues Vale Que Resolverse No No Conta Con Que Me Falta Val Rojo De Hecho Co Pega Pone Token Token Que Evidentemente Voy a hacer Dañitos Un par de De Mesa Perfecto Todo 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 a la Vez Lo Que Que Quería Yo No Pasa Nada Porque Tengo Incluso Aquí De Rolos De Casco Que Están Muy Bien Para Bloquear Pero Me GUSTARIA Por Si Caso Porque A Mí Lo Pone Tone A Sorprenderme Tiene Muchas Cosas Que Yo Ni Sabía Que Llevaban Tenía Esa Versión Ok Voy a Jugar Para Bloquear Porque Lo Mata Faithful Faithful Si No Mata Dios No Quiero Que Muera Ni De Coño Eh Vamos A Tierra Ya De Propina Descartando En este caso El Concentral Multiverso Pero Me parece triste Incluso Eh 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 Bastante Bastante De turno No me llame y turno si quiero Puedo hacer el horror de estos acascos Y jugar por ejemplo cualquier mierda Y volver a la mano el bicho ese Que lo odio Juro que lo odio de verdad Y respuesta bien esperada Descarto Ok Quizás lo hubiera hecho antes Habría sido un escorcio Es cierto Antes de que pegara ¿No? Y yo estaba buscándolo Aquí Muestro No joda Me acabo de cagar yo ¿Verdad? Sí Me acabo de cagar yo Ay Dios Me acostumbré nunca mis cagadas Nunca me acostumbré a mis cagadas La verdad Madre mía No pasa nada No pasa nada La gente que ya tenemos aquí A nuestro chaval Y esta la ganamos Pero vaya cagada Que acabo de hacer Por ahora mismo No se haya que Es que No se haya que la coste Que la queda al coste Dicha coste de manaje No es la coste de manaje No es la coste de manaje Con eso lo digo todo Damos turno No creo que pegue Como mucho pegara con el token ¿No? Si eso Creo, ¿no? Que pegara con el token Y ante cualquier cosita Oye, tengo incluso en negar Negar, por ejemplo La mano de Belín Y oye Me sale la jugada Perfecta incluso Perfecta, perfecta O creo que es portátil O creo que supongo que caerá Al tesoro, ¿no? Supongo Me parece una jugada bastante meh Por su parte Que lo... Yo que sé Que lo sirve si quiere, ¿no? Que tiene un cabo Si el tesoro, claro Voy a dar un repuesto Manazú, por ejemplo No vamos a... Bueno, no tengo que pasar Combates y por mí Vale, ¿qué pasa? Lo dicho La mano de Belín Y bloqueo Incluso algún token Voy a hacerlo... Vamos a combate Pero no creo que pegue Creo que pegue porque mataba La mano de Belín Y punto O sea, que es lo normal, ¿no? Ni tú No van antes Y yo Obviamente Lo he dicho Lo que estábamos haciendo Daño aquí A la mano de Belín Y... Bueno, pues hasta aquí No Hasta aquí Que ha llegado Ya que es lo que tiene En general Yo creo que ya la partida Hemos ganado por el mismo Y ya no puede jugar Por contra este rechizo Sin ningún problema Eresa permanente Objetivo a la mano Eh, no Ni enresa ninguno Eso está bien ¿Dónde está? Sí, sí Pero que... Ah, no puedo elegir cero Un permanente Que no sea tierra O sea, no puede elegir Un coste cero para ello Bueno, pues No lo sabía, ¿eh? Me da igual Juego hechizos Sin ningún problema Da igual De todas formas No hay que decir Me da igual Algunos portátiles Jugaba para la respuesta Llegué recuerdos Y counter Aguero portátiles Por poner un ejemplo ¿Ok? Ya muchas Subimos a oro Perfecto Espero arranquear Mucho más luego Con el mono Green, Stumpy Y obviamente Bueno, pues tira Para adelante ¿No? Que la manita Estón Que flipante Madre mía Vaya pedazo de mazo De hecho No quiero hacerse Vídeo muy largo Tampoco Dejaré por aquí El mazo Que traje Ok Que quedamos invictos En la partida Fue increíble Aquí lo dejo Aquí arriba Ok Bueno Hoy arriba Por ahí arriba Tendrá que está viendo Por el estudio Ahora mismo Y eso Pues aquí el vídeo Recuerda suscribirte Comentar Compartir el mazo Compartir el vídeo Que el mazo Está muy bien De hecho Recomiendo un montón Y nada Prodíces Juan Contra mejor Que yo Seguramente Te lleva a Mítico Así de simple Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós